Hola a todos, bienvenidos al canal Electricidad FP. Este es un vídeo breve para aprender a conectar un módulo de entradas y salidas digitales, un módulo de expansión en nuestro relé programable Siemens Logo. Nada más necesitaremos un destornillador de tipo plano, tamaño medio y tener cuidado. De esta forma podremos aumentar el número de entradas y salidas digitales de nuestro logo, pasar de 8 a 12 entradas digitales y pasar de 4 a 8 salidas digitales. Quitamos este puerto lateral que puede estar ya perdido y quitado ya que son un poco frágiles y a través de estos puertos de conexión es como conecta el módulo de ampliación de entradas y salidas digitales en el logo. Fijaos, tenemos primero esos tres enganches y ahora va a sonar clac, ahí lo oís y por último con el destornillador plano enganchamos a la derecha. Ya está conectado. Por cierto, este domingo aquí veis la referencia lo veremos explicado en mucho más detalle y lo probaremos ver cómo se alimenta, ver cómo se conecta y cómo interactúa con el programa las entradas y salidas tanto del propio relé como del módulo de ampliación de entradas y salidas digitales. Vamos a ver cómo se desconecta, que aquí también tiene la gracia, con mucho cuidado. Apretamos al fondo, fijaos que estoy apretando y giramos a la derecha. Si no aprieto no me va a dejar, por tanto no hay que hacer el burro metiendo y dándole a la derecha, no, hay que meter hacia adentro y entonces a la derecha. Veis que si no hago fuerza no me deja. Ya lo he desconectado. Y ya sabéis, con mucho cariño, porque esto tiene que durar bastantes cursos y a futuros alumnos. Seguimos aprendiendo. Saludos a todos.